Hola que tal, bienvenidos a Fiebre Deportiva, esto es número uno en deportes y por supuesto a esta hora de la tarde como hemos hecho durante 18 años ya en este mismo canal, dándole las gracias al Todopoderoso y por supuesto a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía, vamos a saludar a nuestro compañero Riquelmi Rosario que se encuentra hace rato en el estudio moderno de Telenor, yo estoy muy bien, muy tranquilo porque ya este año empezó que era algo que nosotros queríamos ver en el 2019, ya empezó el 20, el 2020 y tenemos muchos retos, muchísimos retos por delante que debemos cumplir, yo creo que si podemos cumplir la mitad de esos que nos hemos planteado va a ser un año exitoso, pero hay que arrancar. Así es, lo veo bien a usted, lo veo con un estilo diferente hoy. Sí, me di una afeitadita. Se puso lampino por así decirlo. Me afeité o me afeitaron y yo creo que vamos a comenzar el año diferente, sin la barba por lo menos, ¿no? ¿Cómo me veo? Usted que está, porque yo no mismo no se puede destacar de esa forma, pero usted cómo me ve a mí. Se ve más joven. Me veo más joven. Más joven. Usted todavía es joven, usted dice que no. No, líder. Pero usted lo es. Se ve un poco más joven. Con 40 años nadie es joven. El espíritu que yo, que eso es mentira, oíse de eso. El espíritu suyo es joven, pero usted no es joven. Con 40 no. Ya cuando uno llega a los 33 años, 34, ya uno debe saber que todo es distinto, el metabolismo es distinto. Así es. Ya todo lo que antes no te hacía daño, puede que sí. Incluso hasta las cosas que no te caían mal, ya comienzan a caerte mal. ¿Por qué? Que ya un cambio en todo el aspecto físico, emocional, y uno tiene que estar bien espiritualmente. Pero bueno, agradezco su sinceridad realmente. Riquelmi, hoy, después de un día que se reinició, que se reactivó el béisbol de República Dominicana y que tenemos los resultados más adelante, entonces se va a jugar pelota de nuevo. Y es el segundo de los cinco días consecutivos. Y para adelantarle algo al público, a nuestros televidentes, Licea ha perdido hoy su tercer abridor. De manera que han perdido tres abridores desde el 31 de diciembre hasta el día 3 de enero. Es un golpe muy difícil para un equipo que para poderlo pronosticar para ir a una final, tenía mucho que ver con su picheo y una combinación de ofensiva. El picheo no es que está mal, pero deja de estar tan bien como antes. Analizaremos un poquito más adelante sobre esa situación. Sí, así es. También el lanzador del cual sale, el que tú mencionas, también vamos a estar hablando de eso más adelante, que incluso he conocido aquí, porque pertenece a... No salen dos, porque lo de José de Paula y también el caso de Héctor Noesí, que se anunció hace apenas una hora y media. Yo entiendo que son dos golpes muy fuertes, tomando en cuenta que ya Génesis Cabrera había sido anunciado por Junior Novoa, tres lanzadores de la rotación de abridores. Es un golpe muy difícil. Pero bueno, las grandes ligas anunció el jueves que el lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, que ya ustedes conocían la historia, está acusado de abuso doméstico. Está acusado de haber maltratado físicamente a su esposa. Una relación que es joven, que tiene poco tiempo, que tiene un niño recién nacido inclusive, y que Domingo fue suspendido por 81 partidos sin pago en el acuerdo de la política de vigencia doméstica de grandes ligas. O sea, que la mitad de la temporada, Domingo Germán no recibirá un centavo de los Yankees de Nueva York. Así es, una baja muy importante para el equipo de los Yankees, que como habíamos comentado semanas anteriores, la debilidad de ellos en la semana ha estado con el picheo abridor en las últimas temporadas, y ahora con Domingo Germán, que al momento donde fue suspendido la temporada pasada, había sido uno de los mejores lanzadores por el equipo de los Yankees de Nueva York. Ahora lo van a perder. Ahora lo van a perder por la mitad de la temporada venidera. Sí, va a estar fuera por lo menos hasta el partido de las estrellas en el mes de julio aproximadamente, posiblemente un chingante, porque no necesariamente es el juego de estrellas, no es la mitad, literalmente. Está cerca. Domingo tenía números inclusive en un momento para recibir votos del Sayon. Era el mejor dominicano como abridor, era el mejor lanzador de los Yankees, y había comenzado como el quinto abridor de la rotación de Nueva York, y se convirtió en el mejor. No fue al juego de estrellas, y es algo que comentaba con él, creo que tenía cerca de 12 triunfos, 12-11 triunfos, y era algo que definitivamente no nos cuadraba, teniendo en cuenta el tipo de año que él llevaba con los Yankees. Así es, habría que ver entonces, Junior, a partir de cuándo comienzan a contarse los partidos que fue suspendido porque él no lanzó en la pasada temporada, en los play-off de la pasada temporada. Bueno, leyendo un poquito, creo que va a tener en cuenta el trabajo que se dejó de hacer. O sea, porque... Me parece que son 63 partidos. Lo que le falta. Mientras estaba la investigación, él no pudo lanzar en el play-off con los Yankees. Pero toma en cuenta que él es lanzador, abridor, y que cada cinco días es que él sale. O sea, hablar de 81 partidos es hablar de aproximadamente unas... ¿cuántas salidas? 15 salidas, 13 salidas aproximadamente, eso es lo que va a perder tomando en cuenta eso. Pero bueno, suerte para Domingo, Domingo fuera de todo lo que se le está acusando, porque no tengo forma de desmentirlo o no, pero es un gran caballero con la prensa. Uno de los peloteros dominicanos que me sorprende el hecho de que lanza para Nueva York, donde todo el mundo se contagia, pero usted va a hablar con Miguel Andújar, y es un poquito más reservado, un poquito más... ¿tú ves? Los dominicanos, sobre todo, cuando están en Nueva York, en el Yankee Stadium. Porque en el City Field, que normalmente hay más, Cano habla, hablaba Lagares, hablaban los José antes, hablaba Reyes, todo el mundo habla. Pero en Nueva York, en los Yankees, es un poquito... No sé qué tendrían esos muchachos, porque cambian mucho. Pero ya hablan menos con la prensa, son un poquito más reservados. ¿Se podría decir en lenguaje llano que se cotizan un poco más? Diríamos que, no sé, tal vez... Por ejemplo, cuando me vio a mí, este pelotero que te mencioné, Miguel Andújar, luego de que el equipo en el mes de mayo del año antepasado lo envió a los Toros, había jugado en Dominicana, pasaron unos meses, René Francisco era gerente, lo envió a los Toros del Este, por Ronald Guzmán, me recuerdo muy bien. Yo llego unos días después a Nueva York. Él tenía una muy buena comunicación conmigo aquí. De hecho, teníamos planes de cosas para hacer. Y cuando llegamos allá, lo primero que él me dijo, ¿tú quieres saber qué fue? Lo primero que él me dijo, ¿por qué ustedes me cambiaron a los Toros? Eso fue lo primero que él me dijo, antes de saludarme y decirme buenas tardes. En ese caso, buenas noches. Te lo juro por la salud de la madre mía que está aquí. Lo primero que Miguel Andújar me dijo, ¿por qué ustedes me cambiaron? O sea, él está hablando conmigo, pero yo soy periodista en ese momento. En ese momento yo no lo estoy visitando como relacionista público de los gigantes. Pero eso es una ropa que yo nunca me quito. Porque al final, ¿cómo yo le digo a una persona que yo no voy en representación de mi equipo? Yo no le digo eso nunca. Al contrario, yo siempre voy en representación de mi equipo a ver a los muchachos. Aunque no sé exactamente un trabajo que me haya asignado el equipo. Porque la mayoría de las veces, o todas las veces, yo viajo con mis propios recursos. Entonces, al final del camino, yo no encuentro qué responderle porque yo no sé por qué gerente lo cambió. ¿Qué yo le digo? No le puedo decir que yo sé. Ni le puedo decir que yo no sé. Tú me estás... es un problema. O sea, hay que manejarse. Digo, tranquilo Miguel, mira que... Pero al final, hablamos muy poco de ahí en adelante. El muchacho cambió. Claro, cambió porque entiende que yo tengo que ver con eso. Y él no quería irse. Es una muestra clara de que no quería irse de San Francisco, de Macorís. Aunque no vaya a jugar mucho tampoco en el béisbol dominicano. Así es. Pero bueno, ¿te parece a ti que lo de domingo es una exageración de grandes lías? ¿Has 81 partidos por algo que no ha sido comprobado por la ley? Porque él no tiene ningún problema con la ley americana. Bueno, tomando en cuenta que la Major League Baseball no perdona, por así decirlo, este tipo de violencia doméstica. Me parece que mientras tanto está bien la suspensión. ¿81? 81 partidos. Porque estamos hablando de violencia doméstica, o sea, contra su pareja. Pero no se ha destacado, no se ha explicado qué pasó, si le dio un golpe, si le habló mal. Todo eso va. Porque hay una acusación, porque llegaron hasta la parte legal, a la policía, pero luego la esposa retira la denuncia, que oficialmente se había manejado por un tercero, luego ya dijo que no, que no pasó nada y eso. Entonces ya yo creo que grandes ligas, si la esposa está diciendo que no, y tú sabes que a veces se maneja, cierto o falso, pero la esposa está diciendo que no, creo que 81 es mucho. Entonces, no, 20 no, 40, 50, pero 81 es mucho. Porque no tiene salario, diríamos que si él va a ganar, que vamos a buscar su salario en breve, para ponerlo bonito, salario mínimo, dejará de vengar 255 mil dólares. 250 mil, 55 mil dólares por haber hablado fuerte a su esposa, por haberle golpeado, no sé qué fue lo que pasó, pero lo que sea que haya sido, y sacarlo de juego media temporada. Pero a mi entender, si lo suspendieron por tanto tiempo, tiene que haber algo. ¿Tiene alguna prueba que...? Tomando en cuenta cómo se maneja la grandes ligas, ¿verdad? Cualquiera piensa que debe haber algo ahí. Bueno, miren, hay otra información, es que el baloncesto masculino, hablamos de la República Dominicana, que tendrá una agenda, un calendario muy fuerte para el año 2020, el equipo viene de participar en el Mundial de China. No tuvimos una muy buena participación, sin embargo, vamos a encabezar el preolímpico, que se disputará en Serbia, del 23 al 28 del mes de junio, y antes de esa fecha, la selección dominicana tendrá mucho trabajo con el nuevo equipo, el nuevo gerente, que será una gerencia colectiva, colegiada, pero también los jugadores pueden cambiar, porque eso es como cuando una persona compra un negocio. El dirigente también. Puede ser. No estoy seguro que Che García continúe, debería, por el trabajo que hizo. Me parece que David puede estar regresando a la selección, luego de no haber ido al Mundial, por preferir quedarse aquí y ver que los resultados funcionaron, que se quedó con Indios y se consiguió el campeonato. Pero habrá mucho que hacer también en la selección de los jugadores. Así es, entonces esta ocasión representa una nueva oportunidad, ¿verdad? Para buscar un boleto entonces para los Juegos de Tokio, que se van a celebrar a partir del 24 de julio, me parece, hasta el 9 de agosto. Bueno, ahí estará y esos boletos son importantes, hablamos de Juegos Olímpicos. Se busca el primero, por primera vez. Juegos Olímpicos. Yo en lo particular no puedo dudar que la República Dominicana tenga esa oportunidad de ir, pero para eso necesitaremos la presencia de los NBA, y como usted comprenderá, en junio todavía se está jugando la temporada de la NBA. O sea, que oficialmente no van ninguno de los que están en la liga con el equipo dominicano, porque no pueden salir de su temporada para irse a representar a la República Dominicana. No lo hicieron ellos cuando tenían vacaciones, menos lo van a hacer ahora, que están en su campaña. Entonces, si eso es así, yo no veo forma de que ellos clasifiquen a unos Juegos Olímpicos. O sea, no veo la estructura para hacerlo. Que fueron a, sí, pero a los Juegos Olímpicos. Yo no veo. Es un boleto complicado. Sí. Pero bueno. Así es. Vamos a mantener la esperanza. Eso es correcto. Hablando del béisbol ya de la República Dominicana, para entrar de lleno con el béisbol local, las Águilas Ibaeñas, ya hablábamos de eso ayer, festejaron ayer su aniversario número 87 en la historia del equipo de las Águilas. Es hoy, y van a celebrarlo hoy. Ah, sí, lo van a celebrar hoy. O sea, ayer se cumplió, pero lo van a celebrar hoy. Lo van a celebrar hoy porque juegan en su casa. Ayer estaban en la ruta y entonces el aniversario número 87 del equipo Águilas Ibaeñas, que en principio, como decíamos ayer, se llamaba el Santiago Béisbol Club. Luego pasó cuatro años después a llamarse Águilas Ibaeñas. ¿Tú sabes con quién ellos van a jugar esta noche? Con los Tigres de Licea. Con los Tigres de Licea. El cumpleaños lo van a celebrar con el equipo que está en primer lugar, pero no deja de ser atractivo por el tema de que ellos han sido, por la cantidad de títulos que han sumado, la rivalidad que han creado en el béisbol dominicano, al punto de que jugadores inclusive de otras franquicias admiten y reconocen públicamente, que no estoy tan de acuerdo con tanta sinceridad, de que esos son los equipos que generan más atención. No es mentira, porque no es mentira. Pero creo que diciéndolo a un pelotero que pertenece a una franquicia extra, no sería correcto, tú sabes, no sería correcto. A mí no me gusta tampoco. Incluso hablábamos de eso ayer, fuera de cámara, sobre esa situación. Y verdad, no voy de acuerdo con que un jugador de una franquicia extra se prese de esa manera. Él puede disfrutarlo y pensarlo, pero no publicarlo. Entonces, estaríamos diciendo que... Estamos ahí, perdóname, lo que hablamos ayer de los muchachos, necesitan un poquito de asesoría. Un poquito. Estaríamos diciendo entonces que el jugador que dice eso no se encuentra atractivo los partidos de su propio equipo. No, no se encuentra atractivo. Hay dos factores. Como te expliqué ayer, en su buena fe, sorprendieron a Ramón Torres y a José de Paula. Por eso explicaba que ninguno de los dos peloteros que pertenecen a nuestra franquicia habían dicho que querían irse de los... No, ninguno de los dos, pero en su buena fe diríamos. Ahora, ¿qué pasa con un pelotero que publique en sus redes sociales? Que estos son los verdaderos juegos y la expresión que llama la atención. Ahí hay dos cosas. Lo primero es que hay uno que está siendo muy honesto y está diciendo lo que está sintiendo de una manera incorrecta, porque no está correcto, por el hecho de que éticamente no está correcto. Eso es lo que quiero señalar. Pero él está expresando como un ser humano lo que está sintiendo. Un poquito de asesoría. Ahora bien, la otra parte que también uno tiene que tomar en consideración es que no está conforme con algo de su equipo. Porque lo está motivando a... A veces es una buena fe, pero a veces saben lo que están haciendo. O sea, depende. No podría decirte yo, en el caso del que ya vimos, que sea intencional o que sea tomado en su buena fe. Eso yo creo que hay que tomarlo en consideración y darle el margen de la duda a que posiblemente lo haya hecho sin ninguna mala intención. Así es. Bueno, en el día de ayer se celebraron dos partidos, como mencionábamos. Los Tigres de Licei estuvieron recibiendo la visita de los Leones del Escogido en el estadio Susqueya Juan Marichal. Un partido donde hubo mucha ofensiva. Quítense del medio. Por el parte del equipo de los Tigres de Licei. 10 por 4 la victoria de los Tigres frente a los Leones del Escogido. Tenemos el resumen por ahí, señor director. Muchísimas gracias. Ahí están los Leones. Ese juego cambió. Sí. Estuvo pegado. Los Leones comenzaron ganando 3-0. Para que usted tenga una idea. Leones del Escogido 3-0. El árbitro estuvo cometiendo ayer muchos errores. Yo vi parte de ese partido. Vi parte. Y definitivamente hubo problemas ayer. Sobre todo en el home play. Parte de problemas. Pero bueno, terminó el juego bien. Recuerda que a los árbitros nadie lo multa. Y recuerda que ya han colocado dos multas. O sea que nadie se va a atrever en su sano juicio a publicar nada en una cuenta de red social. Porque podría venir una sanción más severa tomando en consideración que ya se puso un ejemplo que si se vuelve a violar, no importa que sean los mismos exponentes o cualquier otro, se va a tomar como una provocación un poquito mayor. Y se tomarán medidas drásticas también. Se van a tomar medidas con el próximo. Los Leones ganaban 3 vueltas por 0. Pero ese juego de pelota en la altura del tercer episodio los tígeres aprovecharon un error de la defensa. Sobre todo en el tercer avance que hizo un tiro malo. Permitió que anotaran dos carreras. Luego dos más. Y se fueron delante cuatro carreras por tres el equipo de los tígeres. De ahí en adelante el equipo de Licei que tuvo que utilizar a siete lanzadores no perdió esa ventaja. Y como tú señalas se llevó la victoria. Un triunfo que es el número 5 del todos contra todos en siete fechas. Ya les restan 11 y tienen una ventaja considerable de tres partidos con relación al tercer lugar. A mí me late, a mí me luce como habíamos anticipado el primer día del todos contra todos. Cuando coincidimos en lo que podría ser la serie final 2019-2020, tígeres y toros. Yo entiendo y ratifico que nuestro pronóstico viene apoyado en el picheo abridor de ambos equipos. Y en la gran ofensiva que tienen los tígeres de Licei. Pero hay un tercer argumento. Un elemento que no es algo tangible. Sin embargo funciona a la perfección ver a un equipo que está disfrutando su temporada. Que cada vez que ganan un partido sacan una trompeta y comienzan a cantar y a bailar en el club. Eso es algo que no se puede medir en ciencia cierta con algo físico de algún termómetro, algún parámetro, una estadística de qué tanto eso funciona dentro de una cueva. Pero sí hemos visto cuando es el caso contrario, cuando la cueva está mal, el equipo está mal en el terreno. Entonces cuando la cueva está bien, que si a usted lo ponen a jugar no hay problema y si no lo ponen también. Ayer regresó Handley Ramírez que había sido criticado por la mayoría de los periodistas deportivos de la República Dominicana, de Japón, de China, de Taiwán y de todos los países. Y regresó y de los fanáticos también. Que se fue, que no le gustó, que lo sacaron un día. Nada de eso se ve confirmado porque el hombre vuelve. Y vuelve bateando. Tres imparables ayer y siendo principal figura en la ofensiva de los tígeres de Licei. Así es, los tígeres como tú mencionabas, Juno, han sido el equipo más ofensivo de este gran Robin y eso ha sido parte importante para que ellos en siete partidos estén dominando el estándar con cinco victorias, dos derrotas. Y como tú decías, en este caso con dos partidos por encima del equipo que está en la tercera posición, en este caso los leones del escogido. Las águilas han aguantado el pitcheo. Ayer Diplán pudo aguantar. Algo que tú y yo comentábamos podría ser la primera vez que Diplán pasa en el tercer episodio. Y lo hizo muy bien. De hecho, lanzó mejor que el propio derecho peralta de los toros del este. Sin embargo... ¿Sincuentradas, sin boletos, sin imparables? No, no, no. El tipo lanzó un juegazo de su vida. El juego de su vida. Ese invento que está siendo motivado por la falta de abridores a las águilas y baeñas en una primera ocasión no le funciona, pero en una segunda ocasión sí le funciona. Por lo tanto, creo que hay que darle ese crédito a una gerencia, a una dirigencia que se han combinado para tomar una decisión que finalmente sale favorable alrededor de las águilas. Pero con la salida del line-up por una molestia de Zoilo Almonte, con el problema del picheo que ha tenido el equipo de las águilas, como que definitivamente uno sigue insistiendo de que ellos pueden tener más problemas de lo que nosotros mismos estamos pensando. Ahora, estamos hablando de un equipo muy grande, un equipo que sabe regresar y que ha tenido la oportunidad de hacerlo durante todos estos 56 años. Entiendo que Águilas no está vencido, no es el favorito para tomar un boleto, no lo es, pero tampoco podemos decir que hoy, faltando 11 juegos, ellos están eliminados. Las águilas pueden dar un giro, pueden dar un giro a este asunto, pueden lograr tomar ventaja en algún momento, la diferencia no es tanto, son dos juegos de todos y ellos. Y siento que podrían ellos atacar, atacar hasta que falte una semana, un par de juegos, para tomar una decisión, o mejor dicho, para que se defina el segundo boleto. Porque el primero, los Tigres de 16 se ven muy cómodos. Sí, así es, todavía es muy temprano, están apenas, están todavía 11 partidos, que es una cantidad considerable y solamente están a dos partidos de lo que es la segunda posición. Sí, tomando en cuenta también esa baja que tú mencionas de Soilo del Monte, un bateador tan fino como lo es, ayer conectó sencillo y doble en el momento en donde salió de partido. Me parece que tal vez no puede ser algo grave, porque cuando salió del juego no iba, ¿verdad?, con grandes molechas, se veía caminando bien. Pero sin lugar a dudas, la ausencia de Soilo en ese line-up de las Islas Ibaeñas cambia bastante ese line-up. Por supuesto, palabras de Miguel de la Cruz, lanzador de los Tigres del Liceo, aquí en Fiebre Deportiva, a nombre del Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión, en San Francisco de Macorís y en Cotuida. De igual manera, recordarles que hablando de todo lo que tiene que ver rayoeléctrico con la parte de la iluminación, con la parte de las lámparas, con la parte del intercom, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, está en rayoeléctricos. Gaspar Hernández, esquina Calles Alcedo, en San Francisco de Macorís, que a propósito, esta mañana, tanto el menor, Abdiel Tavera, si quién les habla, estuvimos dándole un paseo, una caminada, caminando un poquito por algunas partes de San Francisco. Sí, hay que caminar también, a usted no le gusta caminar, y estuvimos pasando justamente por el frente, vimos que la gente adquiere y respeta los buenos precios y la atención que les ofrecemos en rayoeléctrico. Vámonos con las palabras del lanzador de los Tigres del Liceo. Michael, ya ha sido un factor determinante en estas victorias de los Tigres del Liceo, en el todos contra todos, si nos situamos al Michael de hace dos temporadas. Mira, yo voy a tener que dejar de entrevistarte porque no podemos... ¡No! Si pensamos en la participación que tenías hace dos años, que no habías agotado ni siquiera diez turnos con los Tigres, y ahora eres un factor determinante para las victorias del equipo azul, ¿cómo te hace sentir? No, mira, gracias a Dios que me da la oportunidad y me da la fuerza para seguir trabajando día a día y aprovechar las oportunidades que el equipo me da. Tú sabes que en el caso ha habido unos cambios de lanzadores, ya no va a estar José de Paula, ya no va a estar Génesis Cabrera, pero ¿cómo ves al picheo? Tú que lo has manejado en innumerables ocasiones. Estamos bien, estamos bien, son dos bajas que lamentablemente nos vamos a tener en el transcurso del Grand Romy, la final, pero vamos a trabajar con lo que tenemos, que son muy importantes también, y gracias a Dios las cosas están saliendo bien. No teníamos a lo acostumbrado Smith Rogers, que por lo general tenemos consistente. ¿Qué pasó en esa primera entrada con Smith, Michael? No, no estaban cayendo los picheos, pero salimos de ahí, salimos de apuro y gracias a Dios las cosas salieron bien. Ahora algo un poco emotivo, ¿qué tú le dirías a ese Michael que estaba en la banca hace dos, tres temporadas y no recibe la participación y hoy ha sido determinante? ¿Qué le dirías tú a ese de hace dos años? Que... ¿Lo soy el de tu realidad? Que no se desespere, que siga trabajando fuerte, que siga trabajando con empeño, con amor y que preso tú en lo que es el tiempo de Dios perfecto. ¿Te toca el cha-cha-cha hoy? No sé, veremos que dice el capitán. Gracias y felicidades. Gracias a ti. Seguimos con... Ese receptor, ese receptor, de la primera vez en la entrevista del lanzador, pero Miguel de la Cruz, el receptor que no ha perdido cuando está detrás del home plate. Es una gran sorpresa de la temporada. Ellos han tenido importados y figuras importantes como Wellington Castillo, pero cuando Wellington sale, este caballero se encarga de la receptoría y Junior Novoa no ha tenido esa necesidad de volver tras Wellington Castillo. El hombre está bateando cerca de 450 y ayer volvió a ser determinante en la ofensiva. Así es, también tenemos la palabra como del dirigente de los Tigres de Licey, Pedro López. El boricua. Sí, que he conocido aquí en San Francisco de Macor y tuvo una excelente temporada regular con los gigantes. Incluso fue el dirigente del año y también ahora una buena temporada con el equipo de los Tigres de Licey. Vamos a ver. Los Tigres de Licey, Pedro López, a propósito de esta victoria importante, la primera del 2020, en esta etapa de semifinales. Hoy vemos una ofensiva más poderosa con la entrada de Hanley Ramírez. Esa pausa de Hanley tuvo que ver por el problemita de lesión y si va a estar un tiempo importante de lo que resta con los Tigres, Pedro. Sí, no, 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 definitivamente. El caso de Hanley, él estaba jugando muy bien. Lamentablemente sintió una molestia en su hamstring y lo tuvimos que presentar por varios días. Y pues tratar de usar los braids de los días libres que teníamos, festivos, para tratar así de descansarlo. Pero Dios gracias, se siente mucho mejor. Hoy, después de tanto correr allá, lo sacamos también para precaución, para darle la oportunidad que estén en la Inos mañana. ¿Hubo un cambio de último minuto en la última salida, en el lunes específicamente, con Héctor Noesí? ¿Está en el panorama, Héctor? ¿Tiene alguna molestia? No, ya los piratas de Pittsburgh pararon a Noesí. Ya lamentablemente no va a estar con nosotros. Ya nosotros tenemos varios refuerzos que vienen, que ya han sido contratados. Deben de estar llegando aquí al país los próximos días. Y no solamente con el caso de Noesí, también con el caso de Genesis Cabrera. Lo pararon y entonces de Paula firmó para Taiwán y el equipo no le permitió lanzar más en el Red Robin con nosotros. Pero estamos haciendo ajustes mientras vamos. Pero Dios gracias, fue esta gran victoria. Si tuviera que mencionar una de las sorpresas más positivas de esta temporada que está dirigiendo con los Tigres con relación a los jugadores y su desarrollo, ¿cuál sería ese nombre, Pedro? Michael de la Cruz. De verdad, definitivamente. Y fue algo que nosotros habíamos hablado desde el preseason cuando estábamos practicando, que estábamos en los complejos. Y una de las cosas que yo le dije, yo sabía que él en los años anteriores no había jugado mucho, pero que este año sí él iba a jugar. Sabíamos que Yermin no iba a cachar mucho. Y pues solamente teníamos a Brian Navarrete y a él. Y a Dios gracias ha sido una gran sorpresa. Ha hecho una excelente labor y de verdad que estoy súper contento por él. Bueno, gracias, Pedro. Y felicidades. Gracias a ustedes. Felicidades. Seguimos con más. Gracias a Susy Jiménez que ha hecho un tremendo trabajo en las entrevistas que inclusive utilizamos en todo el país. Colega suya. Y no, amiga, amiga, amiga. Fue admitida junto con usted. En la misma clase. O sea, en la misma boleta. ¿Sabes qué? Pedro López, que ya tiene el dirigente del año con los Gigantes. El año siguiente es contratado por las Estrellas Orientales como asistente de Fernando Tatis, que iba a debutar como manager. Y ganaron. Y gana el campeonato. Yo siempre les digo a la gente que no es solamente Fernando Tatis. Por eso el año siguiente, que es el que estamos, o el 2019, Fernando va con las Estrellas sin Pedro López detrás y él no tiene el mismo resultado. Las decisiones tal vez no fueron malas, pero no tiene el mismo resultado. Y Pedro López con otro equipo, Tigres del ISEI, un equipo que realmente tiene mucha presión, logra clasificar, no tuvo problemas en ningún momento de la temporada, dice que se va acá de afuera, que esté en cuarto, quinto. Los Tigres no se vieron ahí. No se vieron en el primero, pero tampoco se vieron en el último. Entonces, hubo consistencia y hay un hombre en todos esos tres años, Pedro López. Pedro López, claro. Es un tipo que sabe dirigir, que ha hecho buen trabajo y que afortunadamente para el ISEI, ellos están gozando de una buena posición con este dirigente boricua al frente de esta tropa. Me encanta muchísimo la forma que él dirige. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a ir a la pausa y cuando regresemos? Entonces, continuamos hablando de más béisbol de la República Dominicana. Tengo los números de los siete jugadores que están reforzando, desde los gigantes del Cibao a los cuatro equipos que están en el todos contra todos. Hola, soy Junior Matrigé y aprovecho esta oportunidad para desearte una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Que Dios cubra cada uno de tus caminos, a ti y a tu familia, en nombre mío y en nombre de la empresa Telenor. Rayoeléctricos, materiales eléctricos y mineral. En Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Rayoeléctricos, materiales eléctricos, rayoeléctricos iluminado. En Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente Rayoeléctricos. Calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Rayoeléctricos. En el Grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe. 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gazebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sepáralo con 1.500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe. En la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti. D.E.M. Master Pollo, el mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. D.E.M. Master Pollo, en Huiza, carretera San Francisco, en Agua, servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652. D.E.M. Master Pollo. El mejor pollo, no mate el pollo. La juguetemanía comenzó en el Yoma Supercenter. Y como me ha portado tan bien, voy a elegir mis regalos en el Yoma Supercenter. Es que me encanta. Encuentro todos los juguetes del momento y además hasta tecnología. Le diré a mi papá algo que le va a gustar. A dos meses, sin intereses y sin iniciar. ¿Quieres más? Pues pasa por allá. La juguetemanía ya empezó. Y solo faltas tú de que elijas lo que deseas. La juguetemanía ya empezó. Ahora sí, estamos de regreso en el número uno en deportes, fiebre deportiva. Agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía, como es de costumbre, día tras día, por 18 años. A través de Telenor, Canal 10 y a través también de nuestras plataformas digitales. Lidia, ¿llegó la música? ¿Usted no quería música? Llegó la música y estamos en una etapa del año que apenas comenzando, no se puede bajar la intensidad. Claro, estamos comenzando. Nadie en su sano juicio cuando va en un maratón, los primeros minutos no se siente cómodo, bien. Y estamos comenzando prácticamente. A nombre de Tienda La Suerte, la más completa tienda por departamentos, más de 50 años. Hace rato pasamos los 50 años en el corazón de este pueblo. Hablamos de Tienda La Suerte. Somos parte de ti. A nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades, en San Francisco de Macorís y en cualquier provincia. Ahí estamos. En cualquier municipio también estamos. Ahí hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades siempre. Y pensando, señor Riquelmi, en Las Guarnas está el supermercado Almanzar. Ustedes saben que esta es la etapa donde muchísima gente comienza a reconocer que gastó mucho en el mes de diciembre. Y bueno, pues la solución para Las Guarnas, en este caso, es el supermercado Almanzar. Con muy poco dinero puedes abastecerte de todo lo que necesitas, por lo menos para ir pasándole la mano a ese mes tan complicado para muchos, que es diciembre. Entonces, los precios, el servicio, las atenciones y estamos haciendo remodelaciones, eso es perfecto, en el supermercado Almanzar. Entonces, hablando un poquito más del partido de Santiago, y antes quiero agradecer a Gregory Moronta, que está en sintonía y nos confirma que la suspensión de Domingo Germán es retroactiva. O sea, sumando los partidos del año pasado, serían entonces 63 partidos. 63, como tú habías señalado, y vamos a desearle lo mejor a Domingo, que de hecho los 63 juegos del año pasado no lo cobró tampoco. O sea, los 81 y no lo va a cobrar. Al final va a dejar de percibir un billete. Así es, la mitad de una temporada regular. Sí, sí, 81 juegos. 81 partidos, así es. Ya entrando entonces en el segundo partido de la cartelera de ayer, los Toros del Este estuvieron recibiendo la visita de las Águilas Ibaeñas por la Romana. Un partido donde Freddy Peralta lanzó manera magistral nueva vez. Ahí está Carlos Gómez, señores, que ha estado jugando un béisbol inspirado en los últimos partidos. Se ve como esa motivación en el veterano Carlos Gómez, que había anunciado que se iba a retirar, pero el hombre ha regresado al béisbol invernal y lo ha hecho de buena manera en los últimos partidos. 4 por 0 la victoria de los Toros ayer, con un excelente picheo del abridor, como habíamos mencionado, de Freddy Peralta, que se marcha también Freddy Peralta. Sí, terminó ayer. Del equipo de los Toros, así es. Ya terminó, es un gran desliga que no había lanzado. Una baja importante para los Toros. Muy importante, es su principal lanzador. Pero ahí le queda a Carlos Hernández, Paolo Espín, Raúl Valdés, todavía queda gente ahí. Incluso ellos colocaron a este lanzador, ¿cómo se llama? Jerry Mejía, que era abridor, lo colocaron en el bullpen, por tener un exceso de abridores de nivel. Estamos hablando de una cosa atípica. A ellos les ha faltado un poco de esa ofensiva que ellos mostraron en la vuelta regular. Hemos visto a Valdés Pina, el mismo nivel, Rubén Sosa no está al mismo nivel. Y bueno, pues, Jamalco no está ahora mismo. Tres piezas importantes. El que se ha seguido bateando es el más valioso de la temporada actual. Peter O'Brien. Ese mismo que vemos ahí. Mírenlo ahí. Ese ha seguido bateando y yo creo que ayer Florimón se puso la cadena de los Toros. Y todos los días aparece alguien que puede aportar. Eso es muy importante. Así es. Ayer el picheo, como decíamos, nueva vez fue la parte esencial del equipo de los Toros. Hubo un momento donde las aislas tenían corredores en segunda sing-out. Y el lanzador me parece que en este caso el abridor pudo reponerse de esa situación y sacaron el cero. Es un tipo que poncha, es un power pitcher. Y eso te da muchas veces la tranquilidad de no permitir que avancen los corredores porque no te ponen la bola en juego. El tipo puede hacer mucho daño, ¿entiendes? Mira, la llevó a... Ese no es el pequeñito Chimbala que la puso ahí. Es el pequeñito. Sabes que te noto muy feliz cuando diste el resultado de los Toros y las águilas ibaeñas. Y es algo que siempre me he preguntado. Es que como que si existe algo más allá de lo que uno entiende y conoce. Pero te veo muy contento dando ese resultado. No, todavía muy temprano, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado ahorita las águilas. ¿Y por qué tú te estás riendo? Soy atente. Tú disfrutas decir que los Toros le ganaron a las águilas ayer 4 por 0. Te crees que ha sido poca la burla que yo ya he aguantado. Yo sabía. No es fácil. Es que yo sabía que venía algo. No es fácil, no es fácil. ¿Cómo que usted le dice a la gente? No, no lo podemos decir aquí. Yo lo vi. Tú sabes bien. Tú sabes que hay días que yo me he levantado en la mañana y lo primero que encuentro son cinco etiquetas en las redes sociales. Dándome acuerdo. Dándome acuerdo. Eso no es nada. Tú vas a entender eso a medida que vayan pasando los años. Es algo normal. El fanático que te identifica con un equipo y que no está de acuerdo con tu simpatía, pues busca en alguien como... Hay gente que vive de dar cuerda. Yo tengo mi manera de quitarme de encima eso. Yo no cojo mucha lucha. Usted lo bloquea de una vez. De una vez. Yo no cojo mucha lucha. Usted sabe que yo lo dejo ahí. Recuerda, pero yo lo dejo si usted está hablando con respeto. Si usted ya está pasando del irrespeto. Pues yo no cojo... Luis, ¿viste que usted me coge lucha? Ahora yo el papa... ¿Cómo se llama? Bueno, ni ese. Porque tú no viste una imagen que lo van a saludar y le quitan la mano. Es que no se cansa. Yo lo quedo en pole 1. ¿Usted sabe que yo lo dejo para... En un futuro... Ah, ¿pa' ti te gusta? En un futuro... Usted sabe. En un futuro... Dicen que la venganza es buena. Pero mi corazón no tiene venganza. Yo no quiero que me hable mucho. Nada, porque si me va a quitar la paz, la tranquilidad, por un tiempo. Valioso ese tiempo. Porque el tiempo no regresa. Tú no tienes la oportunidad de devolver el tiempo. Nunca. Entonces, cada minuto cuenta. Es importante. Y tú debes estar tranquilo. Debes estar en paz contigo mismo. Así es. No, yo no cojo lucha. Usted sabe que se ha hecho viral eso de los sobrenombres con los equipos. Porque primero los fanáticos de la Zaila o de los otros equipos le pusieron uno a los fanáticos del ISEI. Por una situación de un perro que lo pintaron de azul, que toque el otro. Pero ahora entonces se ha... ¿Cómo le decían? Los pintaperros. Los pintaperros. Bueno. Pero ahora es peor. Pero es que eso lo hizo un fanático. Sí. Eso no lo hizo un jugador de los tígeres del ISEI. Incluso fue sometido a la justicia y pagó el precio que debía pagar por eso. Pero en el caso del nuevo equipo no ha pagado ningún precio. Y el sobrenombre peor. Por eso si se comprueba que todo eso es cierto, como de hecho, la liga no debería llamar la atención más que por una... Decirle dos vainas a un árbitro. Es como que yo entiendo eso. Sí. Como que yo entiendo que aunque no existe un código que regule eso, pues nadie está imaginando que una gente va a estar acariciando a otro. Usted va a imaginarse una cosa así. Entonces, pero la liga tiene la facultad de tomar una medida con cualquier situación que se presente. La liga es la autoridad máxima del béisbol. Quien regula, quien administra a los seis equipos de la puerta dominicana. Y lo ha hecho muy bien, sobre todo después que don Vitelio Mejía, un hombre pausado, con calma, pero inteligente, ha tomado las riendas de la misma. Así es. Yo creo que sí. Y la temporada pasada también se dio un caso con ese mismo equipo. ¿Usted se acuerda? De un video que se hizo viral en el Clubhouse, de un baile, bailando de embobo. ¿Y cómo que graban eso y lo sacan a...? No, porque no. Miren, hay otra información con respecto al dirigente Lino Rivera que habló. Y nosotros tenemos aquí la expresión de Lino tras la victoria de ayer que es para ellos la que lo coloca. Con cuatro triunfos en el segundo lugar. Hola, ¿qué tal amigos de Lidon TV? Sean bienvenidos a una entrega más. Round Robin de nuestra liga dominicana de béisbol. Lino Rivera, dirigente del conjunto de los Toros del Este. Lino, se ha demostrado hasta ahora que no ha sido casualidad la situación de los Toros del Este. Háblame de tu experiencia una vez más en el Round Robin, pero ahora con el conjunto Torino. Saludos, antes que nada. Saludos, Lidon, RD. Muy contento, tú lo has dicho. Nosotros hemos sido consistentes después del inicio de temporada. No es casualidad. La tendencia dice que somos un mejor equipo a medida que van pasando los meses. Y Round Robin, comenzamos bien. Dos y uno en tres partidos. Todos creemos que somos mucho mejor que eso. Tendencia a seguir mejorando elementos que estamos seguros que nos van a ayudar. Hicimos un buen draft y muy contento con ello. La liga dominicana es como que de todas las ligas invernales, las grandes ligas. Y perdónenme si soy quizás poco humilde, pero todo el mundo quiere venir aquí por todo lo que se concita al mismo tiempo. Lino Rivera, ¿cómo califica todo lo que se ha visto tanto con tu equipo y los demás rivales? Fue muy bueno. Una liga competitiva de principio a fin. Y como tú dices, es la mejor plataforma para mí y para todo el mundo. Le está comentando a alguno de tus colegas que el venir aquí y hacer un buen trabajo. Las ofertas de trabajo de muchos lugares te llegan. ¿Te han estado llegando a hablar un poquito de ellas? No, pues ahí va, la gente ya empieza a comunicarse y por el trabajo uno va haciendo. Y si hay equipos que ya tienen compromiso, mira, tú estás Belly, lo vamos a dar adelante. Entonces, es una buena plataforma, es una buena liga. Que no se caiga esa esencia. La gente le tiene miedo a lo competitivo, a la exigencia de la liga. Pero alguien tiene que hacerlo y en este caso yo lo hago. Yo lo hago con pasión y me gusta que siempre la gente esté a la expectativa, que si sacan al manager. De alguna forma hay que crear una situación o una reacción para sacar lo mejor. Y uno tiene que hacerlo especialmente. Nada es fácil y de las cosas difíciles uno tiene que buscar cómo sacarle dónde para uno hacer buen trabajo y decir yo pertenezco a este nivel. Entonces, eso motiva y yo muy contento con ello. Hablando de sacar lo mejor de los momentos difíciles, una vez más te tocó vivir un momento muy difícil. Quizás el más doloroso de todos. Porque en el pasado reciente, no hace mucho, recordamos cuando el huracán azotó Puerto Rico y demás, también pasó una situación personal contigo que perdiste a una de tus hermanas, lamentablemente. Ahora te tocó en un momento de tu vida donde quizás te sientes que te estás recuperando, eso no se olvida, pero pierdes a tu papá. ¿De dónde saca Lino Rivera tanto valor, tanto coraje para mantenerse enfocado y entregar lo mejor de sí cada día? Sí, es un poquito difícil, especialmente en los momentos que me han tocado con dos seres queridos que como que yo soy su... Para que tenga una idea así por encima, porque hay veces que la gente no... Mi hermana, cuando estaba buscando ahora que mi papá fallece, sus cosas, me dice, encontré dos gavetas llenas de artículos tuyos y de los últimos de tu campeonato con las águilas y de artículos de los toros. O sea, que todo lo que él tenía lo guardaba, lo guardaba. Entonces... ¿Tú fue el número uno? Sí, entonces uno dice, guau, mi papá no va a jugar en ocasiones seco, pero conmigo no él... Entonces, es lo que uno dice, guau, yo estoy en ahora este momento y estoy buscando conseguir una cosa bonita en un campeonato y que... Y que se vayan, gente que está apostando a que tú te vayas bien, es lo único porque todos estamos prestados aquí, estamos de vacaciones, como uno dice, y sabemos, mi papá da 79 años ya, pero se fue en el tiempo, es lo más que uno... Muy bien, Lino es un competidor, ya ganó un campeonato, va a trazar el segundo con equipo diferente, es dirigente del año, pierde a sus padres en las festividades de Año Nuevo, de Navidad, viaja a Puerto Rico, estuvo presente en el funeral y luego regresa a tomar el control nuevamente de un equipo que él señala que no ha perdido el enfoque y ha sido así durante toda la temporada. Sabes que ahora Aquiles Ramírez, el colega de Santo Domingo, acaba de publicar una información muy importante que le veo mucho sentido y es que Domingo Germán podría estar tomando parte de la rotación de abridores de los Toros del Este. El tema de que Domingo tiene que no lanza un tiempo y que va a pasar más tiempo sin hacerlo... Lo necesita. De nivel real, los Yankees podrían estar dándole permiso para que él tome unas 3, 4 salidas en este Todos Contra Todos. Sería muy importante, es un súper lanzador para esta liga. Sí, lo necesita bastante. Después del tiempo fuera, como tú mencionabas, que estuvo con los Yankees, lanzar aquí sería lo más conveniente para el dominicano Domingo Germán. Sí, Domingo. Domingo que, repito, es un caballero cuando habla con la prensa, es un tipo que siempre está dispuesto a hablar, que dice, vengo ahora, voy a practicar, pero vuelvo. Independientemente de que haya tenido inconvenientes, que se haya comprobado con su esposa. Esas son otras cosas que yo no lo puedo confirmar y que entiendo que solo puedo hablar de lo que he visto de él. Cuando digo que es un caballero, como que se contradice, porque un caballero no mal trata de una mujer, pero yo no tengo la prueba de eso. Y lo que he visto realmente, incluso las veces que he visto a él con su esposa, es un escenario totalmente normal, claro, con su niño, cargándolo. Lo hemos visto diferente a lo que se está cruzando. Así es. Bueno, después de Lino, ¿sabes qué? Gustavo Núñez, que pertenece a las estrellas orientales, pero era del escogido en principio. Ahora fue escogido de nuevo por los Leones. Estaba jugando, ayer pegó un par de imparables, estaba alterando 278. Vamos a hablar de eso luego de que presentemos un momento con los gigantes y tenemos aquí la actuación de cómo van nuestros siete jugadores gigantes en los diferentes cuatro equipos en el béisbol de la República Dominicana, ahora reforzando. Agradecer a Grisec Cacao, Grisec, más de 100 años en la República Dominicana, exportando el mejor cacao del mundo. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, siempre usted puede ahorrar. Agradecer también a Auto Franklin, recuerde, Auto Franklin, kilómetro tres y medio en Guisa, Auto Franklin. Por supuesto, el Centro Médico Doctor Ovalle, tu salud en manos expertas, más de 50 años. Agente de Cambio, José Manuel, aprovecho para saludar y felicitar a José Manuel porque ayer estuvo de aniversario. Pudimos mirar esas imágenes, sí, uno después de una edad, este aniversario. Grego Muebles, la mejor opción en Villa Arriba y en San Francisco de Macorís. Tienda La Suerte, somos parte de ti. Sí, agradecer al Yoma Supercentro, generación tras generación es tu mejor decisión. Por supuesto, el grupo Gabín Fernández, sesiones inmobiliarias y de negocios, calle Castillo, esquina Colón. Por supuesto, también de Master Pollo, ay, 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 el mofongo, ay, ay, ay. Caín Fútbol, estuvo de aniversario también ayer, Elvis Alberto. Y fue una fiesta por todos los altos, sí. En el Master Pollo estuvo cantando, estuvo tomando el control artísticamente, Joaquín Sánchez, Joaquincito. También agradecer a Agua Rosa para una salud hermosa, el agua que tomamos todos. Y por supuesto, también a Cero Emisión RD para tu vehículo eléctrico que está en todos los estadios de la República Dominicana. Certelza pioneros en transmisiones satelitales, también son los mejores cuando se habla de transmisiones. Y por supuesto, el supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas, el más moderno y completo de toda la región. Y Javier Gas, recuerda que es el mejor llenado para tu tanque o para tu vehículo, para que no te engañen. Javier Gas. Bueno, pues tomando en consideración la información que hablamos de los gigantes del Cibao, de nuestros gigantes que están reforzando a los cuatro equipos del béisbol. Carlos Ramírez, tomar en consideración que ayer lanzó un tercio con el equipo de los Tigres, del Licey, un imparable, tiene su efectividad en 9.82. Ramón Ramírez, tu amigo Ramón, ayer otra entrada en blanco, tres innings sin hits, sin boletos, dos ponches, sin carreras y su efectividad en 0.00. Ha salvado un partido y es una actuación de película la que está teniendo en el inicio del todo contra todos. En siete partidos, Ramón Torres, de 27.6, ha bajado el promedio a 2.22, tiene dos dobles, una remolcada, ha anotado seis carreras. Eso es importante, que cada vez que se envase, el muchacho ha logrado envase, ha logrado anotar. Y es una de las estadísticas más importantes después del porcentaje de envasarse y las anotar, porque usted gana los juegos anotando carreras. Usted tiene que anotar para ganar los juegos de pelota. Y para anotar, ¿qué hay que hacer? Envasarse. Hay que envasarse. O sea, es una cosa que cae de la mata, muy fácil. Así que también, Melvin Mercedes, que ha participado en cinco partidos con el equipo de las Águilas Ibaeñas, tiene dos imparables en 11 turnos. Creo que ha hecho más cosas que no se anotan en estadística que las que sí se anotan, porque él hizo una jugada en el Let's Field salvadora de un partido. Y luego salió en otro juego y empató con un palo. O sea, diríamos que de las tres victorias de las Águilas, o dos, Melvin ha tenido que ver en ambas. O sea que ese de 11-2 no refleja eso. Ayer, perdón que te interrumpan, no estaba en el Aino, y los fanáticos de las Águilas Ibaeñas la criticaron bastante. Sí, porque querían verlo. Tiene una remolcada, una anotada, y un OVP de 2.50. Avelino es el que no le ha ido tan bien, había tal, de 11-1, para un promedio de bateo, de 0.91. Una anotada, un OVP de 1.67. Él no estuvo ayer, y no creo que vaya a jugar por encima de Gustavo Núñez, por lo menos, por lo bien que se ha visto Gustavo Núñez ofensivamente y en el Sear Store. Ramón Ramírez, en tres juegos, tres episodios en blanco, dos ponches, ya decía, un juego salvado, y efectividad de 0.00. José de Paula, que terminó su participación oficialmente con los tígeres, 1-0, 1.80 su efectividad, ponchó a 3, transfirió 1, el win de 0.60. Me confirmaba el mismo pelotero que firmó el 23 de diciembre con el equipo Brothers Baseball Club de Taiwán, que pertenece a la Liga Asiática de China. O sea, y ese equipo que fue fundado en el 89, conversaba hoy con Abdiel, que ha ganado 7 campeonatos. Desde el 89 para acá, estamos hablando de 30 años. Ellos han ganado 7 torneos. Es un equipo ganador. Ganar 7 en sus 30 años es una buena proporción. Estamos hablando que ganan tres torneos, prácticamente dos torneos y un poquito cada 10 años. Eso es bueno. Bueno, Carlos Ramírez, ese es otro que no le ha ido tan bien, que tiene 1-0, pero su efectividad es de 9.82 en cuatro juegos que ha lanzado. Ha permitido dos cuadrangulares, el lanzador derecho de los gigantes, haciéndolo ahora con los tígeres del IC. Y el otro es Adonis Rosa, nativo de Santiago, de los gigantes del Cibao, en dos partidos, tiene 0.00 de efectividad, tres episodios y solamente ha permitido dos imparables. Ha ponchado igual cantidad de bateadores y el WIP de 1.00. Nos queda un minuto. Sintonía a mi compadre Edith Tejada. El artista. Y su distinguida esposa, mi comadre, Jocelyn. Entonces, antes de terminar, me gustaría ver los partidos para hoy, señor director. Las palabras de Gustavo Núñez ya no serán posibles por el tiempo. Pero sí, los partidos de hoy, señor Rosario. Sí, no lo tenemos preparado, pero en Santiago, como ya decíamos, los tígeres estarán visitando a las águilas. Y en la ciudad capital, los leones recibiendo la visita de los toros del este. Vamos a repetir los juegos de hoy, por favor, señor director. Aquí está Riquelmi con esa información. ¿Dónde van las águilas? Las águilas para Santiago. A celebrar su aniversario. Sí, frente a los tígeres del IC. Y entonces en la capital, los leones recibiendo la visita de los toros del este. ¿No le gustaría a usted estar presente en ese aniversario? Un aniversario, una actividad preciosa que deben estar organizando los águiluchos. Sí, sí, eso es porque usted es un periodista. ¿Qué pasó? Sí, me gustaría. Bueno, estar ahí. ¿Por qué la pregunta? No, porque como usted tiene algo contra las águilas, ellos tienen un buen ambiente. El Estadio Cibao tiene un buen ambiente. Cuando usted está ahí, se siente que el tiempo no avanza. Los juegos duran muchísimo. Venden baratos. Buena vendedora también. ¿Buena qué? Oh, pero ven acá. Este hombre vino este año virado porque no se atrevía a decir eso en el 2019. Es la verdad. Ay, Dios mío. ... por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.